Bueno querida audiencia, en esta ocasión vamos a abordar el proyecto 16, LED controlado por módulo táctil capacitivo. El módulo táctil de capacitancia proporciona una tecla de un toque para detectar que incluye un circuito integrado. Para reemplazar la tecla tradicional, o sea el botón, el interruptor común y silvestre, con una tecla de área intercambiable se diseña un circuito integrado de detectión táctil. En este proyecto utilizamos la programación gráfica con AntuBlock y controlamos el encendido y el apagado de este LED. De este módulo LED de luz blanca, el KSW016, con el módulo táctil capacitivo que tenemos acá. ¿Cómo se hicieron las conexiones? Bueno déjenme mostrarles rápidamente por donde van los tiros. Aquí se nota nuestro módulo táctil, así, entonces vemos que hemos conectado el... Así de esta manera, un poco asá, así, hemos conectado el terminal de tierra, OG, lo hemos conectado al cable de color marrón. Aquí se nota con mayor nitidez lo que estamos diciendo. El negativo de nuestro módulo táctil capacitivo va conectado al cable marrón. El positivo de nuestro módulo táctil va conectado al cable de color rojo, mientras que el pin de datos o de señal va conectado al cable naranja. Y esos cables van directamente a nuestro... A nuestra shield de sensores. Nuestra sensor shield versión 5.0. En donde, bueno, se puede apreciar con mayor nitidez... Que... Estamos conectados al pin digital 4. Entonces, veamos, el cable naranja está conectado al pin digital 4, directamente... Mientras que el cable rojo va conectado a la línea de VCC de 5 voltios... Y el cable marrón, que sería este... Va conectado a la línea de tierras... Del Arduino. Eso por el lado del... Del... Módulo capacitivo. Módulo LED. Lo debemos apreciar mejor. De este lado. Que tenemos... Ah... Voy a incrementar las... Nitidez. De ser posible. Hasta donde sea posible. Aquí está. Se ve todo claro. Entonces... Aquí tenemos nuestro LED... De luz blanca... O KSW016... En donde tenemos... Al... Pin... De tierra conectado... Tenemos conectado... Nuestro cable de color... Marrón. Si... A nuestro... Pin positivo... Que tenemos justo acá... Está conectado... El cable naranja. El pin VCC. Y al pin de datos... Está conectado... Nuestro cable de color verde. Y esos... Van directos a nuestra... A nuestra... Sensor Shield. Así. Vean ustedes... El cable verde... Va al pin número... 10. Pin digital 10. El cable... De... De VCC... Pues va... A la línea de... Más VCC... ¿Cierto? A la línea de... 5 voltios... Es este... Y el cable marrón... Pues va... A la línea de tierras... Que sería este... Bien... Entonces... De esa manera... Hemos logrado... Cablear... Ahora... Una vez que hemos cableado... Estaríamos preparados... Para llevar a cabo... La... Conexión... La programación... Pero... Tal vez... Sea... Altamente recomendable... Que ustedes se den cuenta... Bueno... A estas alturas... Del partido... Hemos conectado... La... Nuestra... Nuestro escudo... Censor Shield... Encima de nuestra... Obviamente... Encima de nuestro... Métrico 1... Y hemos alimentado... El Arduino 1... Solo hemos hecho eso... Alimentarlo... Y observen... Que... Sin haber... Introducido... Ningún programa... Cuando... Toco... El... Módulo capacitivo... Se enciende... Este... Si... Lo apago... Lo dejo de tocar... Y se apaga... Entonces... Lo toco... Por un momento... Y se enciende el led... Lo suelto... Y se apaga... Eso significa... Que... Bueno... Ya... El... Sensor... Está recibiendo... Una señal de... De... De que he tocado el... El led... De que he oprimido el botón... De que se puede encender... ¿Verdad? Lo que queremos ahora... Mediante la programación... Es simplemente... Traducir... Esa señal... Que he detectado... Con este led... Traducirla... Al encendido o apagado... De este otro led... O sea... Queremos cambiar prácticamente... Este led... El parpadeo de este led... Por el parpadeo de este otro led... Eso es todo... Es decir... Es de lo más... De lo más sencillo... Que nos podamos imaginar... De hecho... Aquí tengo... Eh... Bajado de la wiki de Key Studio... El... El PDF... Del sensor capacitivo... De... De... De referencia... KSW031... Bien... Eh... Nos dice... Que... La interfase... De dicho... Módulo de digital... Igual... Que la interfase... De un botón... De un interruptor... Común y silvestre... Tengan eso presente... Eh... Que el voltaje de alimentación... Está entre 3,3 voltios y 5 voltios... Aquí... Nos ofrece una mano... Un ejemplo... De cómo conectar... El módulo capacitivo... El negativo a tierra... El positivo... A 5 voltios... Y... El pin de señal... Estaría conectado... Aquí... A un pin... A un pin... A un pin digital... En este caso... El pin digital... 2... Si echamos un vistazo... Al... Al código que ellos proponen... Bueno... Tenemos... Eh... Tenemos el pin 13... Haciendo el papel de... De... De luz blanca... Si... El pin conectado al pin 13... Eh... Es decir... El led embebido... El led que trae de por sí... La... La board... De Arduino Uno... Bien... Entonces... Es el led... Está conectado al pin 13... Y con el vamos a señalizar... El encendido... O apagado... El botón... Aquí tenemos... Otra... Una variable llamada... Key... Igual a 2... Que es el... El... El nombre del pin... A donde se conecta... El sensor capacitivo... Dentro del loop... Se programa... Entonces... Se configura como salida... El led... Y se configura como entrada... El sensor capacitivo... Bien... Y dentro del bucle... El cuerpo principal del programa... Tenemos una estructura... Si... Entonces... De lo contrario... Algo ya... Clásico... De nosotros... Si... Se cumple este test... Es decir... Si se lee... A través del sensor capacitivo... Un uno lógico... O sea... Si oprimimos el sensor... Si lo tocamos... Con el dedo... Entonces... Debemos encender el led... Si... Imprimiendo un uno... Mediante el comando digital write... En el led pin... De lo contrario... Pues tenemos que apagar el led... Es decir... Si tocamos... Eh... El sensor... Tiene que encenderse el led... Embebido... Si no lo tocamos... Debe apagarse el led... Embebido... Y eso es todo... Entonces... Este... Esta es... La manera... Como ellos proponen... Como lo vamos a hacer nosotros... Bien... Este es el montaje... Que nosotros estamos proponiendo... Tenemos entonces... El sensor capacitivo... O KSW031... Conectado... A la SensorShift... Al pin... Específicamente... Al pin... Digital 4... En la señal de datos... Va al pin 4... Mientras que... El positivo del sensor... Va a la línea... De CC... Más 5 voltios... Y el negativo del sensor... Va a la tierra... El sensor... En tanto que... En lo que se refiere... Al... 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 Led de luz blanca... Lo hemos conectado... Ven ustedes aquí claramente... Al pin 10... Cierto... Entonces... Eh... El... El pin de datos del... De... Del LED... De luz blanca... Va al pin 10... El... BCC... El más positivo... Del... Módulo LED... Va a... A BCC... O más 5 voltios del Arduino... Y el negativo... Va a tierra... Eso es exactamente... Lo que nosotros... Hemos... Hemos planteado... Eh... Podemos revisar... Entonces... Como queda... El montaje... Ya visto... Eh... En... En... En tiempo real... En... Y vemos pues... Que este... Es el montaje... Que nosotros... Les hemos explicado... Desde el principio... ¿Verdad? Aquí tengo... El módulo... El módulo... De luz blanca... Conectado... Al pin... Número... Digital 10... Y tenemos... El sensor capacitivo... Que como ven... En esta imagen... Se encendió el LED... Interno... Que tiene... Indicando que lo estamos tocando... Y al mismo tiempo... Se encendió el LED... Externo... ¿Cierto? Y... Confirmando eso... Eso mismo... Ya hemos visto acá... Y... Este... Sensor capacitivo... Está conectado... Al pin... Alimentado... Por supuesto... Positivo... Con... 5 voltios del Arduino... Y negativo... Con... Tierra... Bueno... Casi estamos listos... Excepto porque... Bien... Aquí tenemos... Este... Eh... La representación... Simplificada... De nuestro esquema... Mediante... ScanBlock... De ArduBlock... Bueno... Aquí está la versión en inglés... En ruso... Ahí lo hemos traducido al españolete... Y aquí tenemos entonces... Eh... Entre los módulos de entrada... Podría utilizar el mismo... Sensor de choque... Que usamos la vez pasada... Pero... En lugar de eso... Vamos a utilizar... Lo que es... Es decir... Un... Pinche... Y sencillo botón... El sensor capacitivo... Se comporta como un botón... Cierto... Y está conectado... En el caso nuestro... Al pin... Digital... Cuatro... Y como modo de salida... Tengo nuestro audio... Emisor de luz... Conectado al pin... 10... De esa manera... Entonces... Obtenemos... Este... Hermosísimo... Y gracioso... Eh... Diagrama... Es que... Mágico... Esto... Hace el papel... Este botoncito... Este interruptor... Con su... Resistencia... Hace el papel de... De nuestro sensor capacitivo... ¿Verdad? Y este LED... Con su resistencia polar... Hace el papel... De nuestro módulo... Eh... LED de luz blanca... Bien... Yo creo que ya con eso... Es suficiente... Para que empecemos... A programar... Abramos entonces... Nuestro... Lienzo de Art2Block... Recuerden que ya está conectado... El cable USB... Porque gracias a eso... Estamos... Este... Eh... Ya les muestro... Bueno... Aquí tenemos... El programa que teníamos previamente... ¿Cierto? De hecho... Lo que nosotros vamos a hacer ahoritica es... Es... Eso está vergonzoso... Pero es una simple copy page de esto... De hecho... No lo voy a cambiar... No, no lo voy a cambiar... Voy a dejarlo así... El... El texto... Que nosotros necesitamos... Eh... Simplemente... Es... Chequear... Si... El módulo digital... Conectado... Al pin... Ya no al pin 3... Sino al pin 4... Es igual a 1... Llámese... Eh... Mm... 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 Este... Botón de balanceo... Llámese... Botón... Módulo de vibración... Llámese... Módulo de infrarrojos... Llámese... Módulo de movimiento... O llámese... Botón... No importa cómo lo llamemos... Se lee de manera digital... Y si hay un 1... Entonces... Entramos aquí... Ejecutamos... Esta labor... Bueno... Eh... Aquí... Eh... Tenemos... Un LED conectado... Ya no al pin 6... Sino conectado al pin... 10... Correcto... Y sabemos que... El dichoso... El dichoso LED... Se debe encender... Cuando oprimamos el botón... Cierto... Esperamos... Entonces... Este... Esperamos... Eh... Bueno... Aquí esperábamos... Eh... Milisegundos... Y repetíamos... Si no era igual... Si no habíamos... Si no hemos tocado el botón... Si aquí no es igual a 1... Pues no se cumple esta condición... Y por lo tanto... Debe apagarse el LED... Conectado... Repito... Al pin... Digital... 10... Y podíamos esperar... Estos... Eh... 100 milisegundos... Que están ustedes observando... Justo acá... ¿Verdad? Bueno... Vamos a ver... Entonces... Si nos funciona... La flauta... Si les parece... Eh... Simplemente... Nos... Segurémonos... Que estamos aquí conectados... Al pin 4... Cierto... Eh... Revisemos... Que aquí está todo en orden... Sí... Toco el botón... Y se enciende el LED... ¿Verdad? Este LED... Obviamente... Todavía no reacciona... Porque pues... Todavía no hemos cargado... El programa... Bien... Hemos escogido... El Arduino 1... Y ya podemos... Con suerte... Descargar el programa... Y verificar... ¿Qué pasa? Recuerden... Que cuando aquí se... Titile... Ya está... El programa... Ya está descargado... Bien... Como no he tocado el botón... En teoría... Por eso no se encendió acá... Voy a tocar el botón... Y... ¡Tarán! Ya se encendió el LED... Externo... Eso es todo... Querida... Familia... Ampliada... Eso es todo... Lo toco... Y este LED se enciende al igual que este otro... Hermoso... Hermoso... ¿Verdad? Sí señores... Esto es simplemente poesía... ¿Qué como quedó el sketch? Bueno... El sketch quedó de lo más bonito... Igual que antes... Configuramos... Configuramos el pin 4... Como entrada... Obvio... Microbio... El pin 4 es naturalmente... La entrada del sensor... Capacitivo... Y dentro del loop... Tenemos un... Una estructura así... Entonces de lo contrario... Si... Al leer el pin 4 de manera digital... Encontramos que hay... Un... Un alto... O un unológico... O sea... Que estamos tocando... O sea... Que está encendido este LED... Significa... Que debo encender este otro LED... ¿Verdad? Por lo tanto... Entro aquí... A la... A esta parte... Configuro el pin 10... Como salida... O sea... El LED... El blanco... Como salida... Imprimo... Un alto... En este LED... El pin 10... Y espero... 100 milisegundos... ¿Verdad? Eh... De lo contrario... Si no lo estoy tocando... Justo como ahora... Bueno... Pues entonces... Eh... La... A la salida de este... De este... Del pin 10... Eh... Debo... Eh... Tener... No tengo un 1... Tengo un 0... Y por lo tanto... Debo imprimir un 0... El pin 10... Cierto... Vale... Entonces... Espero otros tantos... Bien... De esa manera... Queridísima audiencia... Tenemos... El sketch... Eh... ¿Qué modificaciones podría hacer acá? No... De hecho... Ya está listo... Pero algunos podrían decir... Bueno, profe... ¿Y por qué usted simplemente... No le puso esta estructura... Para meter esto aquí dentro? Bueno... Pues si... Ustedes tienen razón... ¿Por qué no? Igual aquí... No cambia nada... Igual acá... Si lo descargo... ¿Verdad? Debe seguir funcionando... La cual... Si les parece... ¿Mmm? Ya está... Revisemos que siguió funcionando... ¿Ves? Es irrelevante... Que esté... O que no esté... Conectado... El respectivo... El respectivo... Eh... Bloque... Bien... Ya conectamos por terminado... Este... Este segmento... No sin antes... Eh... Invitarlos... A que... Bueno... Entre a mi canal... Vean los videos... Denle me gusta... Suscríbanse... Y activen la campanita... Bien... Nos veremos... En el siguiente segmento... Hasta la vista... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?